Con cariño, para todos los guasos de mi estrecho y largo Chile Para describir un guaso de pura sangre chilena Me faltarían canciones para explicarles lo que conlleva Pero si voy resumiendo en una zona chilena Sería en pocas palabras chamante y las sorriendas de mi huela Caballos y aperos, chamante y rodeos Mancos corraleros, arriando un topero Nací pa' ser guaso, aunque no lo quieran En mi potro negro, mi yegua Tordilla, pa' correrme esperan En mi potro negro, mi yegua Tordilla, pa' correrme esperan ¡Eso! Diablo por donde me miren, es parte de mi vivir Nací pa' tener amigos, amar mis padres y ser feliz No hay nadie en que se confunda Cuando me ven al pasar Con mi sombrero, con mi sombrero, mi mamá Tordilla, mi mamá Tordilla, mi mamá Tordilla, mi mamá Tordilla Pa' correrme esperan En mi potro negro, mi yegua Tordilla, pa' correrme esperan A la tercera, mi alma Tordilla, pa' correrme esperan Corraleros desde niño y enfermen El rodeo es mi pasión, cuando voy corriendo en vaca y de alegría.